La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Te dimos paz para el mundo Te dimos paz para el mundo Te dimos paz para el mundo Yo te saludo la paz, la paz sea contigo La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz La paz esté con vosotros